¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Vamos a ponerse? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Sop! 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 1, 2. 2, 1. 1, 2. 2, 1. Ahí está. ¿Vale? ¿Vale? Voy a ver. ¿Vale, З Divine? 4, 4, 4, 5 ¡Gol! ¡Me ontarse! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Cioc! ¡Sot! ¡Gol! ¡Sot! 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 ¡Gol, ¡gol, ¡gol! ¡Sot! ¡Sot, oh, let's run! Fade! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!